Pero bueno, vamos a ver cómo esa tradición de actuar ilegal y de torcer las leyes se refleja en el juicio de Bob Menendez. Bueno, miren, aquí yo quiero darle una sugerencia. Hay un grupo de podcast y columnistas republicanos que, por ejemplo, hay una mujer en Boston que yo la estoy siguiendo porque ella algo le tiene a Menendez, que se llama Grace Curley. Y ella todo lo que sale de Menendez, ella lo saca. Ella es republicana, es protrompista, pero como Menendez es demócrata, es una cosa buena que haya alguien que le siga la jugada que no se le escapa a una. Y ella lo llama Gold Bar Bob. Y me noto que en varios, sobre todo en los medios republicanos del noreste se ha vuelto trendy esa manera de llamarlo a Bob Menendez. Gold Bar Bob, como Robertico, el de la barra de oro, porque lo cogieron en la casa con unas barras de oro que incluso estaban marcadas porque se las habían robado anteriormente a un señor. Las encontraron y ese señor está acusado de sobornar a Bob Menendez. ¡Gracias! ¡Gracias!